Buenas gente, bienvenido a esta ocasión otro gameplay de Harry Potter Machine Awakening Estamos tratando, pero está bastante difícil De quedar primero mi país En Argentina, sinceramente Pero lo veo complicado, lo estoy intentando Estoy optimizando el deck lo más que se pueda Pero está Está bastante hardcore Si yo tuviera por ejemplo Daba cadabra, pero como la botaron Y la dejaron ahí totalmente inservible Pues Una cagada, sinceramente Estoy pensando Hacerlo así Esto es parecido al deck que tenía Más o menos al principio Un poco defensivo Y nada, vamos a probarlo Poniendo a Germany como segunda Que es lo que pasa Yo llevaba a Germany Primera Para hacer el combo y hacer un daño rápido y reventar Eso con los bots funciona Pero con gente no, porque después la gente Te llena Te llena la mesa Y no tienes como limpiar eso Aparte de que luego empiezan a sacar a Hagrid Para que no los maten Hoy en una partida me sacaron a tres Hagrid Porque tienen los gemelos Y pueden sacarlo de nuevo Hagrid está bastante roto Si lo combinas con un compañero Yo 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 no lo había pensado de esa manera O sea Yo 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 ¡Suscríbete! Vean cómo nos mide el incendio muy bien la loca de esa zona ¡Suscríbete! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Sí y sí! no sonido bueno veamos qué tal que no nos toquen los chinos por favor los chinos no hay unos chinos dando vueltas por ahí gente que son una pesadilla son están primero y segundo en corea me parece que esas letras son coreano y son terribles terribles no hay manera de ganarles tienen unos combos también son los mejores de su país es normal yo también soy uno de los mejores estoy tratando de ser el primero pero admito que esos chinos me ganan esos chinos son mejores todavía que tenga crecer buena 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 no 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 ¿Te gusta Crucio? ¿Cómo arraldo mierda? ¿De acuerdo? ¿Ten robas en el cielo? ¿Qué pasa, tarda? ¿Cómo arraldo mierda? ¿Qué pasa, tarda? ¿Bien? Ah, tarda. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¡No, no, no! ¡Estoy lejos, boludo! ¿Por qué me pegan? ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Mejor se le tira en Ventus para mí ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que no toquen los chinos! Aquamenti ni es muy troll llevar a esta altura realmente voló Aquamenti 100 monedas de oro, pasó al nivel del paso Como que se nota que ya no quieren regalar nada a los desarrolladores Número 13 Finlandia La Hulsa El Hulsa El Hulsa El Hulsa El Hulsa Hay Genre Enseñable El Hulsa El Hulsa El Hulsa Dem briosto Dejarla Combo All right, everyone. We're in this together now This isn't what the book said Phoenix Let's go, Hagrid. He appears Let's go, let's go, let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Al toque pone listo la temita! ¡Ja, ja, ja! Tan entusiasmada, ¿eh? Mis metas son los más de 7500 puntos, gente. Para quedar primero. Saco el screen y ya está. ¡Ja, ja, ja! ¡Voldemort se puso! ¡Ja, ja, ja! ¡Voldemort! ¡Ja, ja, ja! ¡Voldemort! ¡Opermundo! ¡Ya! Mírala como de mente Mírala como de mente Guarda con el crucio, amiga ¿Quieren curarse? Cúrense con esa 2 1 ¡Suscríbete! 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 ¡1 vs 1! Bien, bien, muy bien Ay, los chinos, gente, los chinos Se nos terminó la racha Los chinos son el infierno, gente Mira el combo que hacen Mira, mira, mira No lo hicieron todavía Que raro, cambiaron de estrategia Ahí está el combo, miren, miren, miren Miren lo que es eso ¡Suscríbete! 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 No puedo creer que le iban a los chinos Y me midió Pero no hace nada con un confringo Estoy solo Y me ganó El puto chino otra vez y siempre dice Lo siento, que hijo de puta que es Ojalá que le explote la PC Si está jugando a la PC Si no que se le queme el teléfono ¡Ah! Los odio esos chinos Es imposible Es imposible con estos putos chinos Todos se la saben Por eso todo bien, que toque cualquiera menos los chinos No 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 Un confringo al aire, no amiga Mira como yo tiro un confringo al aire Ay 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 Mal, mal, mal Mal, mal, mal Asi Terrible misplay, pegué ahí ¿Dos ge terminitos? Tiermannerves haciendo cruce la verdad prefiero algo así que los chinos por favor los chinos no ¿en serio se cubrió con la Ana o mami? mirá el combo boludo no sirve a nada los Ventus si tuviera la poción azul para no perder rango la usaría pero es que no la puedo crear los putos materiales para hacer las pociones gente no salen no salen fíjate esta flor de mierda no me ha salido nunca entonces yo me metería la poción y no perdería rango como un pelotudo no sé tal vez robar un Harry estaría bueno si con un Harry podríamos aguantar mucho más mi idea era esa mi idea era poner a Harry pero no me salió cuando terminé de completar la el evento este del de la biblioteca no me salió me salió Hermano entonces yo tenía tendría un poco más de defensa una muy buena defensa tendría de hecho no me salió no me salió no me salió ¡Suscríbete! 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 ¡La controlamos bien esta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vencimos al que no debe ser nombrado Bueno gente, vamos a poner un poquito de música No cualquier música, música de vikingos vamos a poner Primero y segundo de Europa Guarda Ahora va a salir poderoso oponente, ¿no? Estupendo Pues no Solo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 40 puntitos ¡Muy buenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alcantitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hayvuodos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay zapatos! ¡Sí! ¡No hay zapatos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 2 por 1 Tiene el listo automático, ¿será que es un bot? Salón de la fama 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Snowhorse! ¡Negos! ¡Thunderstorm! ¡Suscríbete! 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 ¡ish! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a todos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bam! ¡Muja, muja! ¿Cuántos llevamos? Se puede Se puede intentar Oh, los chinos de mierda Te digo, la verdad te da ganas de rendite si pudiera Me rendiría automáticamente A estos chinos no se lo puede ganar gente Se adaptan a cualquier estrategia que le haga Ese es el tema Estaría otra cabeza igual que la de ellos en mi equipo Letña No Supra Me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Estoy vivo todavía! ¡No lo sabía! ¡Ganamos los chinos! ¡Vamos, carajo! ¡Aguante! ¡Por fin cayeron los putos chinos, boludo! ¡Mira el mazo de mierda que llevan, boludo! ¡Sí lo siento ahora! ¡Sí lo siento! ¡Suscríbete al canal! ¡Se salió mi compañera! ¡Suscríbete al canal! ¡Ho! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! pero necesito quedar primero no puedo creer que le hayamos ganado a los chinos increíble ya me siento con un poco más de confianza habernos ganado a los chinos no quiere jugar Hulser va a ser todo un tema jugar con random se le van a desconectando le quitamos la racha a los putos chinos ahora voy a que pasó que pasó canceló la beta ganamos los chinos y bugeamos el juego no 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 está pasando el mismo bug que había hoy que no me ha dejado en contrapartida vamos a ver en serio le ganamos los chinos y se bugeó el juego nos hackearon de alguna manera o que onda la la maldición de los chinos a mi me pasó igual hoy y yo pensé que había terminado la beta como que se bugea el matchmaking y no encuentra la partida no será que por haberle ganado a uno que llevaba tantas rachas tantas veces ganando no es como que el juego está buscando otro rival ahora si no es lag si no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No le da tiempo! vamos a guardar esto ajá, gracias Ah, cuando llego al salón de la fama ya no puedo bajar de ahí Venga, venga, venga Me voto, me saco otra cosa rara, perdón amiguita Creo que se lo anda desconectando Te necesito para un poquito más amiguita Permitirme Quedar primero No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Muy bien No te vayas No te vayas No te vayas Cuidado con el Drusio No te vayas 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 bien 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 una más y quedo primero y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 así que bueno, ya está, lo hicimos, lo logramos se complicó bastante con esos chinos que nos tocaban a cada rato pero ya me doy por satisfecho gente, ya está a ver como quedé en Sudamérica en Sudamérica quedé en Sudamérica quedé un poco atrás, estuvieron subiendo los muchachos 700, 7500 tengo no está actualizada la de Sudamérica tendría que estar por acá, pero no está actualizada la Argentina si ya se actualizó ah, estaba mirando la de nivel 1, cuarto cuarto quedé en Sudamérica lo hicimos, lo hicimos así que bueno gente, nos estamos viendo en un próximo directo en Play saludo saludo